Que tú me tienes tan blanco de noche y de día ¡Demonio! Que tú me tienes tan blanco de noche y de día Que me baja por aquí y se sube por allá, sí Que tú me tienes tan blanco de noche y de día Ahora tocan sin temor Que me abrachado esa chica que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez un caminado O quizás esas cositas que su casa ella me ha dado Que tú me tienes tan blanco de noche y de día Tú me hiciste, brujería Quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste, brujería ¡Demonio! Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me baja por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Y vuelte Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Brujería